Fue algo tremendo, fue un impulso brutal, algo único que a día de hoy se sigue conservando y es el conservatorio popular, un conservatorio de música que con ayuda de las figuras muy importantes en esa época musicales, ella pudo abrir un conservatorio que iba destinado a personas que tenían escasos recursos económicos como ella lo tenía a la hora de estudiar y tuvo que valerse de una beca para ello, si no lo podría haber estudiado, pues al igual que eso ella quería llegar a las personas necesitadas, pero que tenían una inquietud musical, que querían formarse, pero que no podían acceder por temas económicos. Abrió ese conservatorio musical, hizo una labor tremenda ahí, recorrió también parte del mundo y eso pues suscitó un interés, un interés alrededor de Almeda Adams, ciega, pero que supo ver más allá, supo ver y como os decía, amigas suyas, amigas de Almeda Adams, daban fe de ello, como por ejemplo una viuda con dos hijos que no tenía recursos económicos, que no tenía nada, acudió a Almeda y Almeda le dio unos consejos muy valiosos, pero no solo eso, sino que le dio dinero para salir adelante y le consiguió un trabajo, pero también hablan estas amigas de una joven que tenía mucho talento y que necesitaba recibir clases de canto y Almeda Adams sin pedir nada a cambio, sin remuneración de ningún tipo, le dio clases de manera gratis, gratuita. Otra persona, amiga de Almeda Adams, que tenía que ser operada y Almeda le dio todo su dinero, el dinero suficiente para cubrir esa operación. O por ejemplo, esos ahorros que tenía ella para veranear y que los cedió a una persona también conocida suya que necesitaba ayuda. Es decir, ella era una mujer con una sensibilidad especial para la música, pero también con una sensibilidad para captar, para apreciar, para percatarse de los sufrimientos de otras personas que estaban a su alrededor. Y es más, es decir, ya en el ocaso de su vida, ya cuando tenía entre 78 y 82 años, los últimos años de su vida, ella murió con 82 años en 1949 en Cleveland, pues durante esa época se la podía ver caminar por las calles de Cleveland. Ella solita, en ese momento no había perros guía, cuando ella era joven y tal. Y entonces acostumbró a caminar por las calles, totalmente ciega, pero iba a hacer la compra. Luego tenía su casa impoluta, ¿no? Cocinaba ella sola, es decir, se valía por sí misma. Y esta mujer concedió una entrevista en los años 40, la primera entrevista que concedía, ya mayor, anciana, en la que daba tres consejos, tres reglas fundamentales que ella le habían servido en su vida. Tres reglas enormes, especialmente dirigidas a los ciegos. Las personas que como ella, pues, o por nacimiento o por un accidente, se habían quedado ciegas completamente. Pero son unas normas que también nos podemos aplicar a nosotros mismos, y ahora lo vamos a ver, ¿no? La primera de ellas era, decía, ¿no? Ella, no quieras ser objeto de lástima, sé tu propio sostén. Es decir, los ciegos, claro, tienen limitaciones y tienden a lo mejor a eso, ¿no? Es decir, a dar lástima, claro, lógicamente. Si uno se ve en esa situación, no debe ser nada fácil. Pero ella decía todo lo contrario, ella decía con su experiencia de vida, ¿no? Con esas palabras que seguían resonando en su interior de su madre, ¿no? Tú, aunque seas ciega, puedes ver, hija mía, puedes aprender a ver. Y ella lo llevó a la práctica. Y es más, lo transmitió así a otras personas que como ella no podían ver. Pero también nos lo dice a nosotros. No seas objeto de lástima. A las personas también que nos quejamos muchas veces, yo el primero, por tonterías, ¿no? Queriendo ser siempre complacidos por los que tenemos a nuestro alrededor y no complaciendo a esas personas que tanto están sufriendo y que no nos percatamos de ello porque estamos viéndonos completamente todo el día al ombligo, ¿no? Es una crítica también. Es una advertencia para todos nosotros. La segunda norma que ella daba era ayuda a los demás. Para eso observa. Para eso observa. Una mujer que la ciega decía eso, ¿no? Porque decía, no hace falta los ojos para ver, sino los ojos, no los ojos físicos, sino ver con el alma, ¿no? Ella tiene una frase, tiene una frase en particular, ¿no? En relación a esto. Tanto o más que los ojos del cuerpo hacen falta los ojos del espíritu. Y decía también, más ciega que la persona falta de vista ha de considerarse aquella en cuyo espíritu falta luz. Podemos estar bien de vista, ¿no? Aunque lleguemos gafas y necesitemos graduación, pero ya me entendéis, podemos ver y tal. Pero, ¿qué pasa con nuestro interior? Hay personas que están bien de vista, física, pero tiene una ceguera espiritual, una ceguera existencial, una ceguera también de solidaridad, de compromiso, de sacrificio, una ceguera de valores, ¿no? Que se han ido diluyendo. Esa es una ceguera incluso más importante, en palabras, ojo, de Almeda Adams, que la ceguera física, la ceguera espiritual. Esa es la que nos tenemos que plantear nosotros, amigos, si verdaderamente estamos ciegos o no. Y poner remedio a eso. Poner remedio con estas reglas que ya nos proporcionaban, ¿no? Y la última, la tercera de estas normas es, ella decía, tengamos fe. Tengamos fe en las personas que tenemos a nuestro alrededor y tengamos fe sobre todo en Dios. Ella era una persona creyente, era una persona que transmitía fe, ¿no? Una persona ciega, pero que tiene una fe, una luz interior brutal. Almeda Adams, amigos, hizo una labor importantísima en Cleveland durante aquella época, revolucionó y a día de hoy sigue siendo recordada. Y yo quiero homenajearla desde aquí, desde el rincón de Borja, desde este refugio, este lugar, ¿no? De encuentro, donde compartimos historias, experiencias que merecen la pena, ¿no? Que en este mundo a lo mejor no están de moda, pero que por eso precisamente son importantes recordar y traer al presente. Porque Almeda Adams nos enseña precisamente eso. Nos hace, nos obliga a cada uno de nosotros a preguntarnos si somos realmente ciegos, ciegos de espíritu. Si estamos dejando de lado tantas cosas importantes, ¿no? Como las personas que nos rodean, nuestra familia, las cosas que pueden parecer muchas veces pequeñitas e insignificantes, pero que son las que marcan una vida, ¿no? Y las que realmente nos proporcionan esa visión, esa visión trascendental, importante en nuestra vida. Somos ciegos, amigos de espíritu. Almeda Adams no podía ver con los ojos, pero seguramente estoy convencido de que veía mucho más, mucho más allá, mucho mejor, con más claridad que cualquiera que pudiera ver con la vista física, ¿no? Con los ojos físicos, porque ella tenía muy bien cuidados, ¿no? Los ojos del alma, que son los que merecen la pena. Ella se daba a los que tenía alrededor, a su propia familia. No quería ser un estorbo para sus padres y es cuando emprendió valientemente, en un momento difícil, ¿no? Para ella, en donde no había tantos medios, ¿no? Para los ciegos en esa época, como los hay ahora, emprendió ese camino que la apasionaba de la música, como un hobby, ¿no? Como una pasión suya, pero también y sobre todo para ayudar a los que tenía alrededor, para sacar adelante a su familia. Ayudó también a esas personas, ¿no? Que se le cruzaban en su vida. Era un ángel, podemos decir. El ángel de Cleveland, la ciega que veía más allá. Es impresionante, ¿no? Figuras como esta son las que tienen que ser referentes nuestros. Referentes nuestros en un mundo donde estamos saturados de referentes, pero son esos amigos referentes de calidad que nos convienen a cada uno de nosotros. Tenemos que preguntarnos también eso. Referentes que nos lleven por el camino correcto, que nos ayuden a encontrar la felicidad, no en lo material, no en lo que nos ofrece este mundo, sino la felicidad profunda, ¿no? Espiritual, trascendental, que solo se encuentra dándonos a los demás también, en el sacrificio, sí, en el amor verdadero. ¿Qué os parece esta historia? Almeda Adams, amigos, la homenajeamos desde aquí porque así esta mujer se lo merece, ¿no? Con todo lo que llevo a cabo en su vida. Hasta pronto.